A partir del 17 de diciembre, ya las compras en el exterior no se le aplica más el impuesto, pero hay compras cuyos cierres de tarjetas fueron anteriores al 17 de diciembre y el vencimiento es posterior que sí van a tener el impuesto. En cambio, todas aquellas tarjetas de crédito que cerraron luego del 17 de diciembre y su vencimiento es posterior, no tiene ya el impuesto aplicado. Era el 35% y se aplica el tipo de cambio del día del pago. ¿Qué pasa con aquellas personas que supongamos están pagando un viaje en cuotas o están pagando justamente entre el 17 antes y después, realizaron compras? ¿Eso también se aplica a lo que es el cierre de la tarjeta? La tarjeta tiene una fecha de cierre y una fecha de vencimiento, son dos fechas. Todos aquellos consumos que ingresaron en el resumen, cuya fecha de cierre fue anterior al 17 y tienen que pagarla posterior, va a tener la aplicación del impuesto. Todos aquellos consumos que ingresaron, pero la tarjeta cerró posterior al 17, ya no va a tener el recargo. También aprovechamos para preguntarte un poco, ¿cómo se han registrado operaciones de compra de dólares, de compra de divisas en el banco? ¿Qué impresión tenés del movimiento? ¿Se ha habido consultas? Muchas, pocas. Primer día sí hubo consultas, no hubo tanto movimiento como se esperaba. Digamos que la gente está un poco más calma y hay un poco de confianza y por eso no hay una corrida ni movimientos. Ya se puede operar normalmente la compra-venda a través de cualquier canal automático. Es decir que no hay restricciones, están los 2 millones de dólares para la compra. Se está operando normalmente. No hay restricciones, están los 2 millones de dólares para la compra.